amenaza y respuesta a camioneros Duitama y Sogamoso padecen el rigor del paro camionero la falta de transporte público y el desabastecimiento de alimentos y combustibles tienen paralizadas estas ciudades el ministro de transporte propone delegar a una empresa privada el programa de chatarrización para que se certifique la transparencia primera encuesta del centro nacional de consultoría para CMI sobre la intención de voto de los colombianos para el plebiscito por la paz como una amenaza que conlleva impunidad y en la que se redujo el umbral de forma tramposa califica Álvaro Uribe la aprobación del plebiscito expresidente César Gaviria califica de fascistas a quienes están promoviendo marchas en contra del proceso de paz dice que lo que están buscando es enaltecer la guerra en lo corrido de este año más de 2700 personas se han intoxicado en Bogotá con sustancias químicas todo listo para celebración del 20 de julio en Bogotá alcaldía dispuso cierres vehiculares cerca a la avenida 68 e informó que no habrá ley seca en la ciudad liberan Gavilán en el cuila luego de un implante de plumas en una de sus salas Santa Fe pierde con Sevilla en Amistoso en Orlando Alexis Mendoza se va de Junior por diferencias con el directivo Fuad Char hoy estaré desde el club El Nogal en donde acaba de culminar la pasarela de lanzamiento de la feria del cuero las imágenes del desfile al final de la emisión Buenas noches nuestros secretos de hoy 1. Demandados concejales de Bogotá 2. Se divulgó hoy la última encuesta de sintonía radial 3. Si usted es mujer entraría a un baño de señores 1, 2 y 3 al cierre Buenas noches las autoridades iniciaron la verificación de una serie de grabaciones donde algunos camioneros hablan de bloquear mañana Bogotá durante la celebración del 20 de julio el director de la policía general Jorge Hernando Nieto anunció medidas especiales para frenar cualquier acto de violencia En uno de los audios se escucha el diálogo entre un camionero que amenaza con bloquear a Bogotá este 20 de julio dirigiéndose a Pedro Aguilar presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros Aguilar, quien además es negociador ante el gobierno responde apoyando la amenaza Según la grabación los camioneros están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias Las autoridades aseguraron que no permitirán bloqueos ni vías de hecho con unidades de inteligencia y de policía judicial para actuar de manera decisiva ante cualquier acción de hecho que se vaya a realizar en el país Hemos puesto en manos de la fiscalía audios que nos han hecho llegar ciudadanos entre ellos camioneros que dicen haber estado en esas reuniones de esos audios pero yo si quiero advertir a nombre del gobierno con todo entusiasmo y contundencia en esos audios se invita al caos en Bogotá se invita a bloquear la ciudad a dejarla sin abastecimiento El ministro de defensa también dijo que los promotores de los bloqueos y desmanes tendrán que responder ante la justicia En los municipios de Sogamoso y Duitama en Boyacá se siente con más intensidad el impacto del paro camionero el desabastecimiento y la falta de transporte afectan a los habitantes de la zona A 43 días de haber iniciado el paro camionero el panorama en Duitama y Sogamoso es preocupante para sus habitantes quienes vienen padeciendo la falta de transporte el desabastecimiento de alimentos y combustibles Se están escaseando lo que son huevos lo que son los lácteos el pollo, las carnes acá no tenemos ya ni carne fría no tenemos nada de productos azúcares, no hay en el momento harinas tampoco hay no hay panela no hay pastas todos ya los artículos se están escaseando escasitamente queda la provisión que había de la semana anterior por algunos productos No hay derecho a que quieran hacerle creer a un país entero que las cosas están normal cuando la situación es supremamente complicada en Sogamoso, Boyacá yo no sé en Duitama pero lo único que sé es que ni nos dejan salir ni dejan entrar a nadie en Sogamoso En las terminales de buses de Duitama y Sogamoso no llegan buses desde hace 5 días por falta de garantías en las vías para los pasajeros Las empresas transportadoras no han tomado la decisión de despachar los buses debido o pensando en la seguridad de los pasajeros Vehículos particulares vienen prestando este servicio desde Sogamoso hasta Bogotá por 100 mil pesos pasajero y hasta Tunja 30 mil pesos En Sogamoso y Duitama no hay clases y continúa el toque de queda para menores de edad El ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas anunció un plan para blindar el esquema de chatarrización de la corrupción El programa pasaría a manos privadas para garantizar su transparencia Tras las investigaciones por el cartel de la chatarrización el gobierno prepara un plan para blindar el programa de actos de corrupción Limpiar de la corrupción de blindar de esa vulnerabilidad de corrupción que hay en el proceso de chatarrización El ministro propone que sea una entidad externa al ministerio quien maneje el programa de chatarrización Podría ser sacándolo del ministerio de transporte trayendo empresas que certifiquen el proceso que tenga procedimientos transparentes y limpios abiertos al público Pese a que no se han reanudado las negociaciones con los camioneros el ministro asegura que el diálogo sigue abierto Que se sumen a esta propuesta y que levantemos la inmovilización porque esta es la propuesta además que la mayoría diría yo todos los transportadores de Colombia están pidiendo El ministro reiteró que se mantendrá el uno a uno en el esquema de chatarrización y que no se volverá a la tabla de fletes Las directivas de la Asociación de Transportadores de Colombia a través del dirigente Orlando Ramírez advirtieron que el paro camionero se mantiene y señalaron que están listos para reanudar los diálogos con el gobierno La Asociación de Transportadores de Colombia ATC a través de su director ejecutivo afirma que no hay ningún acuerdo con el gobierno Pues lo tomemos o lo dejemos nosotros estamos en la inmovilización y nos mantendremos en ella hasta que el gobierno nacional en cabeza del señor ministro entienda que esto es un problema que hay que solucionar y no dejarlo vivo Este gremio transportador que lleva 43 días en paro afirma que el ministro de transporte no le responde desde el sábado Siempre hemos estado dispuestos a volver a la mesa Tenemos audios, videos y tenemos mensajes de whatsapp que le hemos mandado al ministro diciéndole ¿Cuándo es la reunión? ¿Dónde y a qué horas? Y él no nos ha dado respuesta todavía Entre tanto en la ceja Oriente Antioqueño fueron detenidas tres personas por intento de bloqueo El Centro Nacional de Consultoría realizó para CMI la primera encuesta sobre la intención de voto de los colombianos para el plebiscito por la paz Estos son los resultados del sondeo Si mañana fuera el plebiscito para aprobar los acuerdos de paz ¿Usted votaría por el sí o por el no? Por el sí a los acuerdos 74% Por el no a los acuerdos 26% El mayor respaldo hoy está entre las mujeres con el 76% mientras que entre los hombres el plebiscito tiene el apoyo del 72% El expresidente y senador Álvaro Uribe cuestionó hoy el plebiscito que adelantará el gobierno para refrendar los acuerdos de paz que se alcancen con las FARC El senador Álvaro Uribe Vélez sigue firme en su rechazo a la aprobación del plebiscito El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el gobierno y la FARC que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista Afirma el expresidente Uribe que no está de acuerdo con la reducción del umbral Es la tramposa reducción del umbral del plebiscito del 50% al 13% que afecta la equidad en la participación política Uribe rechaza que sea solo una pregunta la que plantea el plebiscito Lo formal es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el gobierno oculta tras la cautivante palabra paz Afirmó además que se corre el riesgo que el presidente y las mayorías del Congreso acudan a la reforma ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con las FARC a normas constitucionales inmodificables La ex ministra de Comercio Cecilia Álvarez dijo que no conoce al Álvaro Uribe que interpone los intereses personales sobre los generales La también ex ministra del transporte del actual gobierno invitó a Laura Senador que se suba al tren de la paz Y es por eso que yo lo he invitado a bailar Mire, bailemos Usted y yo habíamos bailado antes ¿Por qué no? ¿Por qué no me contesta el baile? De esta forma la ex ministra de Comercio Exterior busca que el expresidente Álvaro Uribe se suba al tren de la paz Él es un hombre de grandeza que no puede ser mezquino con el país no puede estar yendo por Europa diciendo que el país se volvió castrochavista Él sabe que no Cecilia Álvarez dijo que conoce a varios dirigentes del Centro Democrático y que incluso le ha hablado al oído a Laura Senador Álvaro Uribe Me he sentado a veces al lado de él a decirle desbloquéeme se sorríe solo se sorríe y le digo ¿Usted por qué está así? Usted no era así Lo mismo él me dice a mí que yo lo traicioné La también ex ministra de Transporte dijo que continuará buscando algún acercamiento con el expresidente para que apoye la paz El expresidente César Gaviria calificó de fascistas a quienes están promoviendo para mañana marchas en contra del proceso de paz dijo que lo único que buscan es enaltecer la guerra El Centro Democrático está convocando para mañana marchas con el fin de protestar por lo que consideran un país en luto entregado al terrorismo El expresidente César Gaviria dijo que este tipo de convocatorias no van a detener la paz de Colombia Las banderas negras y las camisetas negras son del fascismo Hay que acordar que eso era lo que hacía Mussolini en Italia Eso es enaltecimiento de la guerra justo También dijo que la paz no es del presidente Santos sino un bien común para todos los colombianos Ni la paz ni el plebiscito tienen dueños César Gaviria quien se reunió hoy con el presidente Santos en la casa de Nariño también explicó en qué consiste esa campaña del sí a la paz que no solamente convocará a los partidos políticos Si no las organizaciones sociales a las organizaciones sindicales yo creo que vamos a tener una gran coalición que es muy similar a la que tuvimos para la segunda vuelta donde nos acompañó muchos de los sectores independientes El sector de izquierda y las organizaciones sociales tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos dijeron que están seguros que lograrán 10 millones de votos por el sí en el plebiscito por la paz Así lo manifestaron ante el presidente Santos durante la presentación de la campaña La Paz Sí es Contigo donde realizarán jornadas de pedagogía para impulsar el sí a la paz Con un inmenso interés de trabajar por todo el país de recorrerlo nosotros vamos por 10 millones de votos por el sí y creemos que somos capaces de lograrlo entre todos y todas Aquí está todo el país Habrán algunos de los extremos que no quieran haya ellos pero demostrémosles que el país entero está comprometido con esta paz Desde aquí le digo La Paz Sí es Contigo El presidente Juan Manuel Santos reiteró el compromiso de que los colombianos tengan la última palabra al señalar que es una forma de asegurar que no van a cometer ninguna locura frente a los acuerdos con las FARC Los magistrados del Consejo Nacional Electoral lograron después de nueve meses un acuerdo para elegir la nueva mesa directiva de la corporación Durante nueve meses pelearon los magistrados del Consejo Electoral que no se ponían de acuerdo para elegir a su mesa directiva Finalmente hoy 24 horas después de que la Corte Constitucional les encargara la reglamentación de las garantías para quienes quieran participar en el previsito por la paz ellos firmaron su propia paz Eligieron de presidente a Alexander Vega del partido de la U La afirmación de que no vamos a estar por debajo de las expectativas es que vamos a ser propositivos en el sentido de que vamos a empoderar el Consejo Electoral lo que acaba de resultar es un fortalecimiento del poder electoral y de la democracia Y como vicepresidente a Carlos Camargo del partido conservador Sin duda alguna este Consejo Electoral no será inferior al reto Poniendo fin a sus rencillas el Consejo Electoral anunció que promoverá plenas garantías para los partidarios del sí y del no y a quienes promuevan la abstención activa La exministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez explicó la suplantación de la que fue víctima por parte de un pirata informático que intervino sus correos electrónicos y los de otros altos funcionarios para realizar estafas La exministra de la Presidencia María Lorena Gutiérrez explicó a CMI que según las investigaciones alias Rasputín suplantó su correo electrónico y el de otras personalidades del gobierno para estafar a entidades públicas privadas y militares Alex Rasputín también suplantó empresarios y sacerdotes con el mismo fin Alex Rasputín es uno de los delincuentes cibernéticos más buscados en Colombia fue el causante del hackeo y uso para efectos de estafar a terceros de los correos de la doctora María Lorena Gutiérrez cuando era secretaria general de la presidencia se hizo pasar por pariente de distinguidos empresarios hace unos años para hacer estafas por todo el país Las autoridades estiman que el hacker cobraba a sus víctimas hasta 100 millones de pesos de extorsión cibernética Y mañana no habrá ley seca en Bogotá La alcaldía de Bogotá habilitó cierres viales desvíos y medidas de seguridad para el desfile militar del día de la independencia A partir de las 5 de la mañana por la celebración del 20 de julio se autorizó el cierre total de las vías que circundan el Parque Simón Bolívar en Bogotá Los cierres comprenden la calle 53 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 68 la carrera 60 entre calle 64 y calle 53 la calle 63 entre carrera 50 y carrera 69 y la carrera 68 entre la avenida Esperanza y la calle 63 Como desvíos las autoridades recomendaron la carrera 50 al sur la NQS en ambos sentidos y la calle 26 La celebración iniciará a las 10 y 30 de la mañana No, en principio no tenemos ley seca La tradicional ciclovía solo será suspendida en tres tramos en la carrera séptima entre calle 26 y calle primera en la carrera 60 entre calle 53 y calle 26 y en la calle 44 entre carreras 60 y 50 Por su parte se informó que el aeropuerto El Dorado estará cerrado cuatro horas En el huila un implante de plumas permitió que un gavilán volviera a volar y recobrara su libertad Un gavilán de cola corta volvió a volar en los cielos del huila al ser liberado en el parque natural regional Guacharos Puracé luego de ser sometido a un implante de plumas en una de sus alas A esta ave le habían mutilado las plumas de su ala izquierda con tijera para evitar que se escapara de su cautiverio Hay que decir que este tipo de afectación se considera casi que permanente y es por ello que hubo que realizar implantes al especimen para poder rehabilitarlo durante este largo tiempo que fueron ocho meses para poderlo reintroducir a su hábitat natural El proceso de rehabilitación del ave fue de ocho meses para recuperar su extremidad y el vuelo normal La liberación se adelantó en una de las áreas protegidas de nuestro departamento del huila en el sur del departamento y logramos por fin ver volar nuevamente esta hermosa especie que también es única dentro de su especie porque tenemos una condición particular es que tiene este espécimen particularmente una condición de plumaje oscuro La ECA multó con 20 salarios mínimos vigentes a los 14 del ave además de afrontar una infracción penal El viceministro de Hacienda Andrés Escobar destacó las estimaciones del Fondo Monetario Internacional en materia de crecimiento para Colombia tras señalar que mantienen al país como una de las mejores economías de América Latina Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional mantienen a Colombia como una de las mejores economías en América Latina pese a los choques externos en especial en el mercado petrolero La multilateral prevé un 2,5% en línea con las expectativas del Banco de la República pero inferior al 3% estimado por el gobierno Pues una de las mejores probablemente Perú crezca más entre las economías grandes que nosotros este año y nosotros quisiéramos un crecimiento más allá del 2,5% más allá del 3% por supuesto mejor crecimiento es mayor bienestar para los colombianos pero hay que entender que estamos en una circunstancia internacional muy compleja Se destaca el manejo de la economía en medio de la difícil coyuntura internacional Los riesgos para la economía colombiana son la alta inflación Hay alerta entre las autoridades de salud por el creciente número de intoxicados en Bogotá En lo corrido de este año 2,700 personas han resultado afectadas por sustancias químicas El consumo de productos de aseo reenvasados medicamentos vencidos y sustancias psicoactivas son las principales causas de intoxicación en Bogotá Ha registrado 2,705 casos de intoxicaciones por sustancias químicas Preocupan las ocasionadas por monóxido de carbono Es muy frecuente que los hogares no hagan las revisiones periódicas aconsejadas en los gasodomésticos lo que origina una combustión incompleta y se genera monóxido de carbono que es altamente tóxico Por eso si la revisión de la red de gas natural de su casa está por vencerse debe gestionar el certificado Esta visita se hace cada 5 años y lo que busca es eso identificar posibles defectos críticos que pongan en riesgo la seguridad de las familias que habitan La revisión se programa por teléfono con antelación para evitar que le corten el servicio o pueda ocasionarle un daño a su salud Te invitamos a compartir nuestros 130 años con el Sales Celebration by Mercedes Benz Aprovecha los bonos de descuento en las referencias seleccionadas y conoce nuestros planes de financiación Mercedes Benz The Best or Nothing El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones se roba la baja El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,09% a 1.337 puntos La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 8,67% a 4.450 pesos La acción del banco BBVA Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 3,57% a 270 pesos La acción más transada de la jornada fue la de Almacenes Éxito al movilizar más de 138 mil millones de pesos El precio del dólar reportó una ligera alza Indicadores económicos del día en CMI La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo jueves será de 2.931 pesos con 8 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.890 pesos Un euro cuesta 3.229 pesos con 40 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 46 centavos El azúcar se transó en 19,38 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 45 dólares con 44 centavos Una acción de Copetrol cuesta 1.390 pesos La primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama canta a todo pulmón una canción de Beyoncé La verán y escucharán después de comerciales cuando los espero desde el Club El Nogal con el lanzamiento del International Foodwear and Leather Show Buenas noches Hoy estoy en el gran salón del Club El Nogal en donde hace pocos minutos culminó la pasarela de lanzamiento del International Foodwear and Leather Show y la exhibición internacional del cuero tecnología y maquinaria Aún me acompañan algunas de las modelos que lucen los accesorios de Divina Castidad pero veamos más de cerca estas propuestas que ambientan la versión número 24 de la Feria del Cuero La firma de marroquinería Divina Castidad mostró su colección Pop of Color en la que los pasteles se contrastan con los neones dando como resultado una mezcla vibrante En esta ocasión viene las Backpack en una interpretación preciosa trajimos monstruos en patchwork de cuero entonces todo esto es para que nos divirtamos para que sepamos llevar un verano y una primavera muy cool muy llena de diversión Los bolsos vienen adornados con pompones Wayuu en una co-creación de la marca con la comunidad Con un trabajo artesanal de patchwork pequeños monstruos emergen de las piezas Por su parte Brahma Concept hizo gala de su versatilidad de propuestas para el ámbito casual desde los atuendos cómodos para el día a día hasta unos más formales para la oficina En el mundo masculino el jeanswear siempre es fuerte una colección urbana que destaca la comodidad pero que no olvida las tendencias los jeans tubo y con dobladillos se hacen muy presentes Muchos esquemas en el modelaje uno de ellos y que ha permeado fuertemente el mundo de la moda es el de las modelos extremadamente delgadas y altas sin embargo ese no es el fenotipo de las latinas este referente quedó en evidencia en el casting que se realizó hoy para las modelos que eran parte de la feria de moda del Gran San Hoy asumí un reto ser parte del jurado que seleccionará los modelos de la próxima feria de confección mayorista nacional ¿Cuáles son tus cualidades en pasarela? porque tenemos escoger de ti para el Gran San Bueno realmente siempre me ha destacado porque tengo muy buena actitud siempre como que cuando llego impacto 1.87 1.87 Aquí no había restricción alguna para participar Estamos haciendo un casting abierto para no ser excluyentes con ningún talento El objetivo era claro resaltar la belleza real esa que caracteriza a los colombianos Cuerpos un poquitito más voluptuosos queremos niñas saludables sonificadas preferiblemente que no tengan cirugías plásticas Los finalistas se conocerán el próximo 23 de agosto El respeto por los animales es mejor inculcarlo desde temprana edad conozcamos algunos métodos para enseñarle a los niños a cuidar de ellos Respetar a los animales es un juego para niños que ayuda a enseñar que todos los seres vivos merecen respeto y un trato digno y apropiado Ella es Miel una pony que hace parte de la exposición de Fincana para tener la experiencia de un día como veterinarios aquí en Corferias en la Feria de las Colonias Algunas formas de respetar y proteger a los animales son adoptar proteger los hábitats naturales no usar sus pieles en la ropa y esterilizar las mascotas para evitar sobrepoblación Acá los niños pueden entrar digamos para que aprendan que debemos respetar los animales porque ellos también sienten Si a sus hijos les encanta la idea de tener una mascota y están planeando comprar una mire que sea un animal doméstico y no una especie exótica y adopte mejor que comprar La primera dama de los Estados Unidos se subió al Carpool Karaoke del presentador James Corden Allí Michelle Obama interpretó una de sus canciones favoritas La primera dama de Estados Unidos Michelle Obama será la invitada de lujo del programa de televisión norteamericano The Late Late Show con James Corden La esposa del presidente estadounidense que participará en el famoso segmento conocido como Carpool Karaoke en el que viajará en la camioneta de Corden y dialogará con él mientras cantan las canciones que suenan en la radio Michelle Obama sorprenderá la audiencia con un espontáneo baile al estilo Beyoncé El programa será emitido mañana en la noche Hoy me despido desde el club El Nogal en donde se realizó el lanzamiento del International Footwear and Leather Show Que tengan una muy feliz noche Nos vemos el jueves Chao Después de la pausa nuestros secretos de hoy 1 Demandados concejales de Bogotá 2 Se divulgó hoy la última encuesta de sintonía radial 3 Si usted es mujer entraría a un baño de señores 1 2 y 3 Después de comerciales Nuestros secretos de hoy 1 Las cosas que uno cree que nunca van a pasar pasan Se acaba de presentar una demanda contra 28 de los 45 concejales de Bogotá La querella la presentó en la Procuraduría General de la Nación un parlamentario de tradición respetable Se trata de Germán Navastalero del Polo por Bogotá Su argumento es este El Consejo aprobó una autorización al alcalde Peñalosa para que comprometiera vigencias futuras es decir recaudos tributarios por cobrar en los años que vienen para apalancar la financiación del metro que Bogotá tanto necesita Navastalero asegura que esa autorización es ilegal como lo consideraron los 17 concejales que no votaron El concejal Antonio Sanguino recordó que en el pasado el Consejo autorizó sin dificultades legales la utilización de vigencias futuras a los alcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro del mismo partido del doctor Navastalero sin que fueran demandados Cuando alguien le comentó a Sanguino que Navas es un buen parlamentario el concejal replicó sí buen parlamentario pero con mala memoria 2 Caracol Radio asumió el liderazgo en todas las horas de sintonía radial en el país la medición está contenida en el estudio continuo de audiencia radial ECAR que se realiza cada cuatro meses Darío Arismendi conductor de la tradicional 6am 9am aparece como líder de la sintonía este es el resultado de la medición de 6am a 8am primero Caracol Radio segundo la W tercero RCN Radio cuarto la FM quinto Blue Radio de 8am a 10am primero Caracol Radio segundo la W tercero RCN Radio cuarto la FM y quinto Blue Radio en los horarios noticiosos de la tarde-noche los resultados son estos de 4 de la tarde a 7 de la noche primero Caracol Radio segundo la W tercero RCN Radio cuarto la FM y quinto Blue Radio de 7 a 9 de la noche primero Caracol Radio segundo la W tercero RCN Radio cuarto la FM quinto Blue Radio felicitaciones a Arismendi por su reinado matinal y a Gustavo Gómez por su liderazgo con la Luciérnaga 3 el rector del externado Juan Carlos Henao pone en práctica una idea que confirma no solo su talante liberal sino su atrevimiento en la búsqueda de soluciones y de ejemplos de formación expidió una directriz en la que dispone que en uno de los pisos de cada edificio de la institución haya baños mixtos es decir el baño de estudiantes hombres será el mismo de las estudiantes mujeres a la entrada de estos baños mixtos está publicada esta carta del rector Henao en la que explica las razones de la medida dice el rector que busca invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la inclusión la tolerancia y el respeto por el otro y segundo que busca destacar como con pequeñas prácticas se puede enfrentar problemas de la sociedad como discriminación por razones de género ustedes como creen que los estudiantes señores recibieron la inesperada decisión vean la reacción de los hombres es mostrar que esta universidad es libre pensadora y no solo en el pensamiento y en el papel sino que se muestre con acciones como lo que está en la universidad con los baños mixtos el concepto de que entonces los hombres tienen que ir a un lado y las mujeres a otro lado entonces eso ya se va a perder y vamos a estar más unificados como especie muchas veces se han llevado discriminaciones entre hombres y mujeres y esto es un inicio a dejar de lado estas discriminaciones ustedes creen que la positiva reacción masculina es precisamente porque son hombres se equivocan vean la reacción de las mujeres no permite ningún tipo de discriminación entre los estudiantes por otro lado se puede ver que el baño mixto está igualmente adecuado para que de hombres y mujeres sea un poco aparte y es como para en este momento aceptar la condición de otros estudiantes es chévere porque digamos los baños de los hombres en ciertos horarios del día son más desocupados que el de las damas entonces uno entra y uno ahí haciendo fila entonces es más práctico fomenta la tolerancia y el respeto porque uno sabe que tiene que aprender a respetar las diferencias entre cada uno y ya no hubo una sola voz femenina que objetara la medida el rector Henao le dijo a un agente 001 que dictó la norma por tres razones la primera defensa de la igualdad sin que interese el género segunda la queja de las mujeres por no tener más disponibilidad de baños que los señores y la tercera el ejemplo que dio el presidente Obama cuando enfrentó el problema de un muchacho transgénero que ingresaba al baño de las mujeres y originó una gran protesta femenina Obama decidió que todas las escuelas públicas de primaria debían garantizar el derecho de los estudiantes a utilizar el baño del sexo con el que se sientan identificados creo sabia y nada preocupante ni inquietante la medida ¿no les parece? hasta el jueves y que descanse después de la entrevista en Pregunta Yamid con el senador del partido de la U Ángel Custodio Cabrera ¿le gusta su idea de que el 4 por mil sea deducible de su declaración de renta? sí 82% no 18% hasta aquí nuestra emisión nos vemos el jueves en CMI la noticia no se muevan ya viene hashtag hashtag